En otros temas, el Banco Centroamericano de Integración Económica financia seis proyectos para llevar energía a más de cinco millones de personas. Empleamos. De 5.2 millones de nicaragüenses son beneficiados por el Banco Centroamericano de Integración Económica que ha destinado apoyo financiero y técnico en seis proyectos que ejecuta en el país. Entre ellos, el Programa Nacional de Electrificación Sostenible y Energía Renovable, NECER, desarrollado en tres tramos y que ha llevado electricidad a más de 41.682 viviendas en comunidades rurales, propiciando la construcción de más de 21.000 kilómetros de nuevas redes de electrificación para proporcionar una mejor cobertura, acceso y distribución de energía. El proyecto consistió en la electrificación rural para las viviendas, negocios como pulpería, centro de lácteos y otros rubros de propiamente del municipio. La situación era, no tenían totalmente energía y se le vino a beneficiar un servicio de calidad y que tuviesen ellos oportunidades de desarrollar sus rubros, su negocio. Se benefició a una población de 864 personas. Se instaló un tendido eléctrico de 12.71 kilómetros de redes. La población beneficiada de la comunidad San Pedro en Matagalpa señala que con la facilitación de acceso al servicio de energía ven el desarrollo en su comunidad, en el comercio y en educación nocturna. No contamos con luz, lo que teníamos era con candelas, candiles, lámparas, focos, cosas así. Pues digamos que con energía pues tenemos más ingresos por lo que vendemos, lo que a la gente le gusta consumir cosas heladas. Pues agradecerles verdad por beneficiarnos verdad con este gran proyecto que nos ha servido de mucho, que ha sido un cambio pues para las vidas de nosotros, de nuestra familia, de nuestra comunidad. Ahora que tenemos energía en la escuela nosotros pensamos aperturar ya el programa de educación de adultos pues por la noche. Y ya yo sé que la gente va a venir a estudiar porque eso sí lo han pedido mucho y gracias a Dios pues tenemos la energía eléctrica. A partir de los programas ejecutados por la multilateral se ha contribuido a que Nicaragua se ubique como el segundo país en la región centroamericana en lograr la cobertura eléctrica universal. Universal Anduriña Ortiz Voz TV.